¿Qué ha pasado? Vamos a mover. Vamos a mover. ¿Es para romper? Si salió no hay todos. No, no hay nadie. Están varios. ¿Vares? ¿Qué es eso? ¡Vares! Mira aquí. Se pueden por el puente. Alguien se quedó al sur. Pasaron todos el puente. Puedo volver al... Ah no, vienen al regreso. No, no, no. ¡Ah! Mira, escuchen. Escuchen, escuchen. Los que sean Level 200... Los que sean Level 200... Se van a... Guinta, yo voy a pegar a todos los buches. No hay problema. Escuchen. Si esta el level 200 van a volver con su level 200 Entonces los que dicen valeo no se te saca como tanque Son 4 van a pasar yonal Van a pasar yonal Mira los que dicen que se dicen por charro chamul Ya van siguiendo a los barcos Eh, valeo la salida de rocha ahí en... Motanque o que? Ay, espera ahí Ayana de la Muda Norte Mariana, mira 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 Son tantos amarillos, ven chocando Mira, ya salió todo No, espera, espera, yo estoy refilando Ya no, no estoy una vez Para porque yo solo no soy Ah, vamos a pasar Si, 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 si Amara, amara, amara Mira, mira, mira Vayan a los level 200 yonal Vayan a los level 200 yonal Que se muera, vuelvan a los level 200 No tienen 9 Vayan al level 200, mira Vayan al Hurdown del esquerdote Para hacer tiempo Venimos en la primera escalera al level 20 ¡Venemos! ¡Rápido, ven a la primera escalera al level 200, Rosemull! ¡Venga! 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 ¡Cierra! ¡Venga! ¡Para él! ¡Mira! ¿Dónde está yo? Mira Mira Venga rápido, level 200 Vuelan todos los que se murieron y van a level 200 Rápido, rápido, rápido Roshamul, Roshamul El target Namun te cae mi pila Muévete, muévete, muévete ¿Quién parte de llegar? Es al izquierdo Yo voy a Los monstruos, bueno, nos van a matar Venga, 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 venga Venga, 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 venga Agarra Namun, agarra Namun rápido Venga, 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 venga Venga, 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 venga querida Esquece tudo Venga M0, 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 M0 Renova M0, Renova M0 Venga rápido, venga rápido Vale, vale Vamos pateando 3 1, 2, 3 Vem Vem la renteboga Si No, 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 no Esperem мо based Mira, mira. Junta estreno a un bomba. Para, para, para Para, para. Una, dos, tres. Vengan, gente. Vengan. Empiezo a partir al izquierdo. Rápido, rápido. Pegada, pegada, pegada. ¡Habia, pegada! Ese pegada. ¡Buenada! ¡Buenada! Deja lo atrapiado. ¡Déjalo atrapiado! ¡Mira! ¡Puera! ¡Mira! 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 ¡Pegada, pega! ¡FZ! 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 No me voy a tapotar. Pusare el botón. Está ahora, está ahora. Está ahora, está ahora, está ahora. Mira, 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 mira... Mira, va cómo se estrenan. Mira, va. Una, dos, tres. Pegada, pega, pega. No dejen de parar el S. No, dejen de parar el S. No. Ok, después me agarra... ¡Ay! No, menos bombados, Bryce. Menos bombados a 4000. Tengo menos bombados a 1000. No estoy paracentando, no estoy paracentando, al sur. 400, 400. ¿Quién? Me lo bomba, te voy a pegar el árbol. Renova, renova, renova a la direita, renova a la direita. Venga a la direita, venga a la direita, venga a la direita. Mátale a Jelon, mira, mata a Poole, mata a Jelon. Hay injusto, hay injusto o abuelo? Sí, defesto, defesto. Festa, defesto. Festa, defesto, se va a salir, se va a hacer más alto. Mata a Jelon. Mata a Jelon. Festa, defesto. Mátale, mátale, mátale. Conta, conta. ¡Sos segura, esos segura! Esa es el mago Si no tanque a Namur, me lo va a tanquear ese pendejo ¿Se murió Namur? Sí Mira, lo hace el T4 Pues, 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 más zoom ¡Mata, mata, mata, mata! Mata, 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 mata! Él es que eres ahí Vas ahí Ahí está ¿Están perdiendo por la izquierda? 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 ¡Maya es T4! ¡Rápido! No! Eh, wey, ¿qué hacen? Pegando al puto Katori, pegue a Tayfore Pero va! El Tayfore está atado, ha pegado la pared Vate, vate, vate ¿Quién es? ¡Katori, Katori! No, no es de ellos Mira, mira, mira Está el putz, el putz Está bajo terapia, mira, bajen Bajen, bajen para matar a putz Bajen al hurdado, que está terapia No, 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 no Púrguelo, púrguelo, púrguelo Manten a putz, púrguelo Mira, contra el combo ese, para, para, para Combo ese de tres, para, para, para Una, dos, tres La pegada es lo que le dimos combo Está fuerte Adiós Es combo de mil de nosotros Manda cada uno por un canto El seteado le estoy diciendo Deja, déjame mandar aquí El Daniel, el Daniel está allá ¿Cuál Daniel? Espera ahí, espera ahí, le pago aquí ¿Tiene yo a Pailis ustedes o no? No, no, no ¿Dónde está el subs? La entrada, viene a la radio de Lielo, a Pailis Mátele Lielo, mátele Lielo Ya segura, ya segura Ya segura, grabar para que no pase Ven, ven, tengo a Daniel, a Daniel Ah no, me tienen a mí No, no, no Padre, papá Puyatele el Amstrad Puyatele el Amstrad Puyatele el Amstrad ¿Qué es parte? ¡Ay, ay, ay! ¡Piggy Red! No, Aladdín No fue el más ¡Aladdín, Aladdín! ¡Maker, Maker! El que pegó red El que te pegó red Te voy a sonar Tiano Taino Hattori, Hattori, Hattori ¿Cómo es Hattori? ¿Cómo es Hattori? 1,2,3 No tengo el huey No tengo el huey No escuché, entendí No tengo el huey En la cuenta que no se detenen ¿Dónde? Cala la boca, afuera ¿Dónde pinche Sirac? Terra, por el amor de Dios Si encuentras, nos atacan Se suben para ver si no tienen frac Pega PK, Terri, ellos peguen el huey Ah Tú llamaste tú, Miki Pon la abuela aquí donde tú no me sentabas Ahí ahora, amor Ellos los vamos ahí, peguen Vamonos para el norte del puente Vamonos para el norte del puente Vamonos para el norte del puente Venga, norte del puente Uy, que se muere Nomo, Nomo ¿Por qué anda el mundo mejor? Escucha, si somos Si, aunque sean maker Vamonos a Roshamur Grande Vamonos a, no sé A esa mierda de... No, 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 Juru Vamonos a... A presión Con los makers A los que lleguen Los batas Pueden ruchar con los LED 200 Los pueden ruchar allá Ni con esos makers Vamos limpiando Vamos limpiando Limpien después del puente Mata el SD Me matan el SD Si, no, no, no me lo hea Deja de pegar Voy a pegar otra No hay otro Venga, se venga, se va pegar Pégale, pégale Ah, qué es eso, pero... Pelo menos si fuera de KFG-LV200 Ellos tendrán que salir de mischar, ¿tá claro? No está el grande, no está el grande Me dijo el problema, nada más venimos por Chofán Bruniñas va a paralizar, yo voy a paralizar Yo también Rosso, 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 al Norte, Rosestaquete, uno al Norte No hay nada A veces se van a parar porque nos paniquean Ahí viene, ahí viene, ahí está ahí ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Mata las bocas, mata las bocas! ¡Mata las bocas, mata las bocas! ¡Mata las bocas, mata las bocas! ¡Lutamos, Winnie! ¡Mira, va, va, va! ¡Párese! ¡Párese! ¡Una, dos, tres! ¡Pele, esp, 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 a! ¡Lutamos todos, esp, 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 a! ¡Añillo, estamos todos! ¡Machiloco, machiloco, machiloco! ¡Mate a Machiloco! ¡Mato a Machiloco! ¡Mucho en el battle, procuro Machiloco no battle! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Machiloco! ¡Macho Machiloco! ¡Mira, mira, mira! ¡Cámbesela! ¡Mira, va como a tres! ¡Una, dos, tres! ¡Pega, pega! ¡Date la vuelta, tira! ¡Es que no! ¡Me están pegando un güey al dos! ¡Está asegurando! ¡Está asegurando! ¡Está asegurando! ¡No para debater! ¡No para debater! ¡No lo pueden potear! ¡Está bien muerto! ¡Pega, pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Palo! ¡No, no! ¡Agára, Mariana! ¡Mariana, Mariana! ¡Está parvisando! ¡No dejan subirla! ¡Dónde está! ¡Ahí está! ¡Agarré la manera! ¡Dónde está Mariana! ¡Quitate de ahí! ¡Quién está donde está que ha ido ahí! ¡Es que éste! ¡Ahí! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Está pegando nieve! ¡Ya lo vio! ¡Pasa en el...! ¡Candori calvo! ¡Para esta! ¡No! ¡Ya agarré la derecha! ¡La está parvisando! ¡La está parvisando! ¡La está parvisando! ¡Agarré mi spot! ¡Agarré mi spot! ¡Agarré mi spot! ¡Achivea un malto falador! ¡Cada marcha! ¡Fa compras manas! ¡Nos está parvisando muy alto! ¡Sí! ¡Adiós! ¡No está carada! ¡Dóndoño!